Yo no quisiera hablar de Dios Las despedidas, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena Por no verte llorar, podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, mi muslero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en vos y de tu felicidad Y pura banda, banda San Miguel Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena Por no verte llorar, podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, mi muslero Me voy de tu vida, mi muslero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en vos y de tu felicidad Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, mi muslero Me voy de tu vida, porque te quiero Me voy de tu vida, porque te quiero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en vos y de tu felicidad Me voy de tu vida, porque te quiero